Bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional y a este cuarto diálogo de inclusión, orientación sexual e identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Saludamos a todas las autoridades presentes y también al público que nos acompaña hoy. Especialmente un saludo al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Comentemos que la sociedad chilena ha comenzado a reflexionar sobre ciertas realidades que históricamente han sido marginadas de la discusión entre ellas, conversar el tema de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y trans y su integración en los distintos espacios de participación social. Resulta de vital importancia señalar experiencias de discriminación y exclusión social no solo afectan a los adultos, sino también a niños, a niñas, a adolescentes, lo mismo que a sus núcleos familiares. En primer lugar, vamos a escuchar los saludos del presidente del Senado, don Ricardo Lagos y de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade, que no han querido estar lejanos a esta actividad, pero por razones de agenda no han podido asistir en esta oportunidad. Vamos entonces con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quería darle la bienvenida, aunque sea por este medio, al cuarto diálogo de inclusión sobre orientación sexual, identidad y género para niñas, niños y adolescentes. Me habría gustado hasta la inauguración de este seminario, sin embargo, la presidenta de la República me ha invitado a ser parte de su visita de Estado a Suecia y al Reino Unido. Sin embargo, quería aprovechar de señalar la importancia de que tengamos este diálogo. Todas las instancias de reflexión, discusión, de mirar a nuestro entorno y de aceptar y de ver cómo procesamos las realidades nuestras de cada uno de nosotros. El tema de la diversidad sexual hay que abordarlo en todas sus dimensiones y aristas. Y esto incluye, comenzando por respetar nuestra legislación y los compromisos internacionales que Chile tiene, desarrollando políticas públicas que se hagan cargo de esos compromisos internacionales que tienen que evitar la discriminación, los malos tratos y el bullying que rige la sociedad chilena y que estamos combatiendo. Yo sé que hemos hecho pasos importantes, impensables hace 20 años en Chile. Hace 20 años en Chile no teníamos ni ley de divorcio, ni paréntesis. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que yo valoro esta posibilidad de que tengamos esta capacidad de diálogo y sentarnos a conversar. Uno es entre nosotros, aquellos que tal vez tenemos miradas comunes y vemos qué derroteros seguir y qué camino encontrar para avanzar. Pero creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo para sentarnos a conversar con aquellos que tienen opiniones distintas. Porque al final del día vamos a encontrar un proceso para dirimir nuestras diferencias. Para eso es el Senado, para eso es el Congreso, para eso es la política y para eso están ustedes hoy discutiendo este tema. Les agradezco la invitación. Lamento no poder estar con ustedes, pero les señalo mi convicción de que estamos haciendo cosas importantes, de manera transparente y con mucha convicción para hacer de Chile un país más integrado y que nos tengamos más afecto entre nosotros a partir de nuestras propias realidades. Mucho éxito en este seminario. El perfeccionamiento de la democracia es un valor que el Congreso Nacional es de permanente preocupación. Y mejorarla es nuestra tarea. Nosotros entendemos que el respeto a la diversidad, a los derechos humanos y el valor de la inclusión social son las bases de un Estado democrático. Y desde ese punto de vista valoramos altamente este evento. Es la cuarta jornada de inclusión social, de diversidad y respeto a los derechos humanos. Y me habría encantado poder haberlo acompañado. Desgraciadamente he sido invitado por la Presidenta que la acompañe a una visita de Estado al Reino de Suecia y posteriormente a Inglaterra, por lo cual me es imposible, como lo habría deseado, haber estado con ustedes. Sin embargo, la valoración que hacemos de este compromiso del Congreso, en que es parte muy importante de nuestra biblioteca, del Congreso Nacional, me hace necesario este saludo. No podría, si no voy a estar presente al menos, poder enviarles este saludo. Y créanme que tengo la mayor valoración de este encuentro. Creo que se debieran repetir en el futuro y darle continuidad a este esfuerzo. Por de pronto, les deseo éxito, un abrazo fraterno y estoy seguro que volviendo nos haremos cargo de esas conclusiones para seguir adelante en este esfuerzo. Muchas gracias, que estén muy bien. Queremos escuchar al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez. Don Alfonso. Bien, quisiera primero saludar a todos los presentes, a los invitados, a los especialistas en estas materias, a los padres, a las personas involucradas en este tema. Y quisiera, en nombre del Presidente del Senado, don Ricardo Lagos Weber, y del Presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara, inaugurar oficialmente este cuarto diálogo de inclusión en el Congreso Nacional. Una iniciativa que fue desarrollada por primera vez en el año 2013, con el objetivo de dar a conocer contenidos y experiencias de inclusión social que permitan vincular a la comunidad parlamentaria con los ciudadanos en situación de discapacidad y sus problemáticas particulares. Como Biblioteca del Congreso Nacional, hemos asumido como un compromiso y uno de los ejes de nuestro plan estratégico el constituirnos en una institución pública inclusiva que colabore en la eliminación de barreras para asegurar la participación plena y efectiva en sociedad de todos. El tema que nos convoca en esta ocasión es una invitación quizás inédita en el Congreso Nacional para reflexionar en profundidad y con altura de miras sobre las dificultades que experimentan los niños, niñas y adolescentes cuando el sexo biológico o el rol de género socialmente asignado les resulta incongruente con su identidad de género en los distintos espacios de participación social. La sociedad chilena ha ido asumiendo la obligación de enfrentar ciertas realidades que históricamente han sido marginadas o simplemente se desconocen. Y una de las principales tareas de la Biblioteca del Congreso Nacional es justamente acercar estas nuevas temáticas a la discusión legislativa con el objetivo de enriquecer el proceso de formación de las leyes. La identidad de género y las preferencias sexuales de niños, niñas y adolescentes así como el impacto en sus familias han sido tratados en reportajes televisivos que pusieron de manifiesto situaciones de discriminación y desigualdad en el ejercicio de derechos. Y nos lleva a pensar que existe una necesidad que debe ser resuelta a partir de una reflexión compartida como la llevaremos adelante en el día de hoy. Esperamos conocer experiencias positivas para abordar y generar espacios inclusivos para niños, niñas y adolescentes en el tránsito a la vida adulta. ¿Cómo enfrentar situaciones de desarrollo de la sexualidad de manera diferente a la norma? ¿Cuál es el rol que deben asumir los distintos actores sociales para generar las condiciones que aseguren la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión social y las iniciativas legislativas que puedan ayudar a disminuir o eliminar las barreras en esta materia? También esperamos seguir contribuyendo a la vinculación de la sociedad civil y sus problemáticas con la comunidad parlamentaria a través de estos espacios de reflexión y discusión. Agradecemos el apoyo permanente del Senado de la República y la Cámara de Diputados para el éxito de esta iniciativa y a todos ustedes por su presencia y participación. Les deseo el mayor de los éxitos. Esta es una biblioteca que se declara en sus principios como una biblioteca inclusiva. Queremos romper todas las barreras de todo tipo para construir justamente un país mucho más amplio, lleno de felicidad y en el cual cabemos todos. Y el rol de las bibliotecas es justamente el de contribuir a este diálogo, a esta conversación. Así que yo les deseo el mejor de los éxitos. Estamos muy interesados. Es la primera vez que se realiza este diálogo en estas temáticas y vamos a tener, yo creo, una excelente recepción no solamente aquí con los parlamentarios en el Congreso, sino que en todo el país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Alfonso Pérez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Voy a dejar con ustedes al moderador, don Richard Quinteros. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Quiero agradecer la invitación de la Biblioteca del Congreso Nacional por estar aquí presente en esta importante actividad que tiene relevancia muy significativa para las personas que trabajamos por los derechos humanos. Bueno, comentarles como un poco la dinámica de este momento que vamos a tener. Es un momento bastante, entre comillas, relajado de conversación. Esperamos que sea así. Con la libertad de que ustedes también puedan hacerse preguntas entre ustedes, las personas que están aquí conversando. Yo traje algunas preparadas igual anteriormente con el equipo acá de la biblioteca. Y también, después va a haber un momento para que las personas que están aquí, el público, puedan interactuar con ustedes y decirles algunas cosas, comentarios, inquietudes que pueden aparecer dentro de lo que conversamos anteriormente. Pedirles también a ustedes que van a conversar, que usen un lenguaje bastante sencillo, claro, pensando que hay mucha gente que es primera vez que escucha estas temáticas y que también requiere algunos tipos de apoyo para acceder a la información. Así que tratemos de facilitar esa comprensión para que realmente llegue a todas las personas que queremos llegar. Bueno, para poder comenzar, voy a dejar a Rosa Pérez, ella psicóloga, y quisiera que nos pudiera hablar y un poco contextualizar dentro de algunos conceptos que vamos a utilizar durante toda esta jornada que tienen relación con lo que vamos a hablar hoy día. Entonces yo le pediría que nos pudiera hablar de qué se entiende por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género y por violencia de género. Bueno, buenos días. Estoy bastante agradecida por la invitación. Son temas que nosotros estamos escuchando constantemente ahora en televisión, en revistas, en reportajes, etc. Pero tienes razón, muchos de esos conceptos nosotros no los vamos entendiendo. ¿Aquí? Sí. Sin embargo, las características que nosotros les damos a estos dos sexos es construido socialmente. Y ahí nosotros hablamos de género. Recién empezamos a hablar de lo femenino y lo masculino. Sin embargo, hay un momento de la historia que ninguno de nosotros participó en decir sí, efectivamente, todas las características que eran de un macho tenían que ser la competencia, tenían que ser la agresividad, tenían que vestirse de celeste, ¿no es cierto? Y en el caso contrario, las mujeres tenían que ser o son las que lloran, son las que siempre se visten de rosado. Ahí nosotros les damos la categoría de género, pero socialmente construido. Y además está lo que nosotros sentimos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo me siento yo? Es decir, nací con este cuerpo, pero me enfoco ¿a dónde? ¿A este género o a este otro género? Yo igual me pregunto si no existiera el género. Probablemente tendríamos características solamente, ¿no es cierto? Bueno, esa es nuestra identidad. ¿A dónde nosotros nos reflejamos? Soy mayorón, pero eso no significa que voy a ser más mujer. Sin embargo, son características que a nosotros nos van dando y nos vamos categorizando. Ya, efectivamente, nace con un cuerpo de hombre, pero tiene un género femenino. Y ahí nosotros le vamos dando una característica, le vamos dando nombre, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro elemento importante en la sexualidad y en la afectividad que tiene que ver a dónde dirijo todo este deseo sexual, a dónde dirijo mi cariño, a dónde, con quién quiero estar. Nosotros hablamos de una sociedad heteronormativa, es decir, hablamos de un hombre, una mujer, dos personas, ¿no es cierto? Podríamos ampliar la discusión y decir, las relaciones son de dos personas. Podemos empezar a cuestionar muchos elementos. Entre eso es la orientación. ¿A quién quiero? Si me quiero vestir de hombre, sentirme en este género femenino, pero quiero seguir, pensar, quiero seguir, o quiero tener una relación con una mujer. No son cosas que, porque yo me encajo en una categoría, tengo que dirigirme, o tengo que dirigir mi deseo hacia ese, al otro foco. ¿Y cuál es la edad? ¿La clasificación en relación a la orientación sexual que podemos encontrar habitualmente? La orientación sexual es, por ejemplo, primero la identidad sexual, podemos identificarnos desde lo trans, lo que transita hacia otro, a nosotros, ahí por eso está la palabra trans, que transita hacia el otro género, pero este transitar puede ser justamente o lésbico, o puede ser desde lo gay, o puede ser desde lo bisexual, porque ahí me está hablando hacia dónde yo dirijo este deseo que yo tengo, e incluso puedo no dirigirlo, simplemente puedo vivirlo, que hay muchas personas ahora que han tenido esa opción, son los que, por ejemplo, hablamos de que viven con un gato, que viven con un perro, porque estamos hablando de que hay un ser humano que quiere buscar una esencia personal, que no la podemos estar encajonando simplemente porque nos dieron categoría. Sin enamorarse, sin relacionarse con otro ser humano, más allá de lo laboral o familiar. Es como la familia, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la familia, siempre hablamos, ah, la mamá, el papá, es lo que yo siempre planteo en la escuela, nosotros, ah, ya la familia, mamá y papá, pero la familia puedo ser yo, con mi espacio, con mi lugar, con a lo que yo cuido, porque eso es lo que, yo lo protejo, lo cuido, lo acepto. Y cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? Que está mucho en los medios de comunicación, en las conversaciones, pero tal vez a lo mejor estamos utilizando más el concepto. Bueno, la violencia de género, tenemos que partir con que siempre hablamos de que hay un género que es más superior que otro. Siempre, por eso se habla de la violencia de género o la violencia hacia la mujer, porque estamos hablando de que efectivamente en su mayor parte la violencia va hacia el género femenino, por lo tanto, si un hombre transita desde lo que es ser hombre al ser femenino, obviamente va a tener más vulnerabilidad en la violencia. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros miramos en la violencia es que las características que nos van asumiendo como lo femenino, que es lo débil, que es lo que tengo que controlar. Si al final la violencia se genera en el control del cuerpo del otro. Yo te violento porque no quiero que te pongan la ropa que tú te quieres poner. Yo ahí pongo el límite y digo, yo controlo el cuerpo tuyo. Y no se da tan solo en parejas heterosexuales. Se puede dar en todo ámbito de relaciones. Se puede dar en parejas del mismo sexo, se puede dar en parejas de diferentes sexos, se puede dar en una comunidad. Podemos hablar de violencia de género y podemos hablar de una sociedad que es violenta en el término de género. Porque lo que vemos en la televisión ¿qué es lo que es? Generalmente vemos a mujeres que se sacan la ropa, ¿no? Mujeres que tienen que mostrar un cuerpo, que tiene que encajar con una ideología que nos habla de que es violento. Porque las personas que no cabemos en ese lugar, ¿dónde estamos? referido a eso el tema de la violencia, la comunidad trans en general, lamentablemente hemos visto en medios de comunicación cómo son víctimas de la violencia, algunas personas son golpeadas, asesinadas, ha ido cambiando lentamente el respeto hacia la diversidad sexual o comunidad de la población LGBTI, pero también sabemos que antiguamente la realidad era mucho más dura. Zuliana, quería pedirte que nos comentaras en tu niñez, en tu adolescencia o con tus compañeras también del sindicato Afrodita de Valparaíso, cómo se vivía o cómo la sociedad reaccionaba anteriormente a esta realidad diferente. Bueno, primero que nada agradecer que se los dé esta oportunidad a nosotras las trans de poder participar en esta mesa y de que lo escuchen y lo entiendan qué es lo que somos porque siempre con respeto a las organizaciones acá se habla de lesbiana y gay pero no se habla de nosotras realmente no se habla de nosotras yo tengo 52 años imagínate y a los 8 años me di cuenta que venía con una condición distinta entonces me gustaba jugar a la escondía me gustaba jugar a la mamá me decían que jugara a la pelota no participaba en esas cosas yo pero mi vida ha sido muy bien dicho a veces emociona estas cosas porque a lo vivido yo lo vivía una carne propia yo creo que muchas personas acá con lo que voy a contar lo que voy a decir no lo van a no lo van a creer no bueno te voy a contar de que a los 8 años me di cuenta de que me atraían los hombres que yo veía un hombre y decía pucha me gusta me gustaría ser grande y de ahí me di cuenta me gustaba ya sacarle la ropa a mi hermana chica me entiende pintarme pucha como me veo y ahí empezó toda mi niñez mi niñez empezó de los 8 años hacia arriba pero más mi niñez la pasé en internado porque lo que pasa es que nosotros éramos no hermanos y dependíamos de mi mamá nomás los no hermanos dependíamos de mi mamá y nos los podía tener a todos juntos entonces la mayoría los internaron ¿y un internado de hombres? en internado estuvimos en la casa de menores que está aquí en Playa Ancha donde sufrimos mucho ahí vimos la realidad de sufrir de sufrir de pasarlo super mal de ser violada por los propios personas niños que habían ahí por los propios inspectores éramos violadas entonces imagínate de ahí ya como que tuvimos un tiempo después salí me fui a mi casa mi mamá del principio como que me quería aceptar de repente que no mi hermano yo era como como el travesti no se le llamaba travesti disculpame yo creo que aquí estamos hablando y diciendo que lo que la verdad del sufrimiento hasta hoy en día nos trataban de maricón para arriba y para abajo lo insultaban teníamos que estar escondidas entonces eso es común a las historias de muchas personas que componen en este caso tu organización o por supuesto yo creo que también va la educación porque imagínate yo estudié hasta octavo pero nosotros los colegios siempre como que se lo miraban en menos ya como que los profesores eran como cerrados de mente que hasta hoy en día existe mucho en muchos colegios donde uno iba le pedía le pedía yo la profesora lo bueno que me tocó como una profesora así que todavía me acuerdo de ella porque la hice mucho pasar rabia entonces tenía otros amigos también que también como que eran de la condición mía y jugábamos lo entreteníamos y pucha y fue terrible yo creo que fue los momentos o en los años más difícil de hablar de la diversidad sexual en Chile porque no era un tema no era un tema en esos años nosotros éramos como bichos raros porque hasta el día de hoy lo he escuchado que somos bichos raros que hablan de una personas que han hablado que nosotras somos delincuentes grogadistas me entiendes y alcohólicas hasta el día de hoy se ha hablado de eso me entiendes y eso no es así no es así en el tema de la educación por ejemplo en general el nivel educativo de tus compañeras en esos años la mayoría llegó hasta octavo hasta terminó la ancianza media por ejemplo la mayoría no la mayoría hasta octavo tercero así porque por los colegios porque no solo me admití en los colegios tampoco porque las chicas ya eran con pelo largo pintar ya se pintaban querían sobresalir andar vestida con polera de mujer entonces era difícil al colegio entre todos los alumnos decir pucha le dan el nombre ya Juanito tanto y que todos miraban los niños miraban entonces ahí era difícil muy difícil estar en los pies de otra persona creo más que nada porque eso evidentemente repercutió en las posibilidades laborales que ustedes pudieran conseguir más adelante o sea una persona que no terminó la educación o que era discriminada en su ambiente familiar educativo también iba a ser discriminada en los ambientes laborales por supuesto mira lo que pasa y bueno yo te voy a estar contando desde los ocho años ya me di cuenta que me traían los hombres fui internada tuve buenos años internada tuve en refugio de Cristo que era de carabiner pasé por todos los hogares de Valparaíso de la región pero después ya como a los doce trece años me dediqué al comercio sexual donde me arranqué de mi casa porque veíamos muchos hermanos y me criticaban me decían de todo entonces yo como que me fui a la calle me fui a la calle toda mi vida viví en la calle pasé de un todo yo creo que la verdad es que uno tiene que vivir en la calle para ver la realidad de lo que tú estás viviendo de lo que tú estás sufriendo de lo que estás pasando y de que hoy en día tú les puedes contar a esas generaciones en las que tú pasaste que ellos no lo están pasando entonces ya ahí bueno en ese tiempo estaba la matriz acá en Valparaíso de la plaza Echabre de ahí donde trabajaban todas las personas que tenían más edad que yo eran fuera de una iglesia imagínate entonces ahí me daba cuenta yo y las veía cómo se pintaban cómo se arreglaban cómo se vestían para poder salir a trabajar y yo me escondía dentro de los prostíbulos me metía dentro de los prostíbulos y las miraba por debajo por entre medio las miraba cómo se pintaba y ahí empecé yo pues ahí empecé yo a pintarme me ponía como tres pantalones para que se me viera el cuerpo me rellenaba me rellenaba arriba entonces ahí como que empecé yo a aprender a pintarme a sobrevivir más que nada porque uno tenía que sobrevivir porque no había una oportunidad para nada para nada había oportunidad la policía era terrible hemos visto que ese fenómeno igual se repite por lo menos a nivel latinoamericano constantemente si uno comparte y que también incluso se ha hablado de que la digamos la edad promedio de las personas trans que han trabajado en el comercio sexual es de 40 años o sea porque se someten también a más situaciones de violencia y eso hace que su vida se acorte por supuesto lo que pasa es que hoy en día como te digo yo bueno ya ahí empecé yo ya desde los 13 años trabajar en el comercio sexual ya ahí hasta ya me decían yo trabajé 33 años en el comercio sexual imagínate yo me retiré el 2005-2006 me retiré del comercio sexual porque a la mayoría de nuestras compañeras que bueno que venían detrás mío tampoco se les daba la oportunidad de trabajar tenían que cortarse el pelo tenían que andar vestido de hombre y nosotros que queríamos andar vestida de mujer en el día no podían andar con una polera o una blusa de mujer o un pantalón de mujer porque tú andabas con tu familia la misma policía te llevaban por ofensa grave la moral grave el pudor y estaba cinco a veces un mes detenía entonces fue en tiempos difíciles para nosotros porque dentro de la familia imagínate que te llevaban detenida andando en la calle dentro de tu familia era terrible terrible para mí sobre todo yo ejercí mucho trabajé mucho en las calles yo anduve en todos en todos lados entonces para mí yo creo que sufrimos mucho nosotras sufrimos mucho yo creo que más que que un gay que una lesbiana nosotras mejor parece que sufrimos más que todo porque porque nosotros fuimos a la calle fuimos a la calle nuestra familia no tenía grandes recursos como para poder mantenerlo volviendo al tema educativo después hablar con las otras personas que están invitadas ¿cómo se puede trabajar desde las comunidades educativas? ¿cuáles son las herramientas que tienen los establecimientos para poder enfocar estas otras diversidades? ¿cómo enfocar también la inclusión de un ambiente más general para llegar después a poblaciones más específicas? bueno voy a tomar un poco lo que estábamos escuchando efectivamente nosotros cuando hablamos como de diversidades o de inclusiones a veces se nos olvida mezclarlas con otras situaciones o con otro tipo de discriminaciones por ejemplo el nivel socioeconómico el acceso al trabajo ¿no es cierto? si esto se junta con que viene de alguna etnia si viene de si es migrante por ejemplo se puede juntar también con que efectivamente tenga otra orientación sexual entonces ahí vamos aumentando el nivel de discriminación hacia las personas por eso que cuesta tanto por ejemplo como nos planteaban recién que yo me pueda vestir como quiera pero acceder al trabajo como yo quiera vestirme sin embargo el sistema hace que uno tiene que modelarse y ahí hablamos del tema de integración ¿no es cierto? los proyectos de integración funcionaron mucho tiempo bueno tú eres profesor diferencial lo puedes entender en que nosotros teníamos que adecuar a este ser humano cambiarle sus características y en el momento que estuviera bien ok nosotros lo hacíamos ingresar a la sala y podía participar de esta sociedad que se llamaba sala de clases sin embargo aquel que se desviaba de esta situación como nos comentaba había que sacarlo del sistema educativo ahora hace poco se promulgó la ley de inclusión que considero que es una muy buena inclusión una muy buena ley estoy trabajando hace muy poco bueno marzo y abril lo que es la bajada de la ley en los establecimientos y a pesar de que ha pasado mucho tiempo las escuelas no están muy preparadas para abrir el espacio porque la inclusión no significa que el otro tiene que venir para acá y cambiar su esencia sino que la inclusión así como la distribución de la riqueza por ejemplo hay alguien que tiene que soltar o no en este espacio de soltar los que siempre hemos estado en este espacio común y normal entre comillas tenemos que abrir el espacio es cuando tenemos que abrir la puerta y decir bueno el otro va a entrar con toda su esencia con su vestimenta con su pelo largo con sus formas y no tengo por qué cambiarlo ahora cómo la escuela puede asumir esto con un diseño universal con un diseño que en el aula por ejemplo yo le planteo a los profes traigamos la realidad de los sujetos al aula no hablemos de una sociedad irreal cuando yo trabajo con niños de escasos recursos no le puedo estar hablando del auto del papá ¿no es cierto? de la casa gigante de la mamá tengo que hablarle de dónde vive como usted planteaba cuántos hijos tiene cuántos hermanos tiene mi mamá cómo los alimento hagamos un problema matemático de la realidad de su vida ¿no es cierto? es lo mismo que podemos empezar a hacer con todos los instrumentos legales que tiene el establecimiento partiendo por el proyecto educativo institucional el proyecto educativo institucional para los que no trabajan en educación es pensar una nación una pequeña polis es pensar cómo yo voy a crear ciudadanos y ciudadanas dentro de un establecimiento si tengo un establecimiento que tiene altos niveles de violencia por ejemplo de género de violencia hacia la diversidad sexual puedo hacer un proyecto educativo que radique la violencia puedo destinar mis recursos económicos a través de los proyectos de mejoramiento educativo a disminuir la violencia dentro de las aulas porque están los recursos el tema es cómo los gestionamos cómo gestionamos por ejemplo un manual de convivencia y yo esta pregunta se las devuelvo a los profesores con el uniforme el uniforme porque cuando espero que salga luego la ley de identidad y género van a tener que asumir que el niño que se quiera poner el uniforme de la niña se lo ponga o no o si no pensamos en un uniforme que sea más diverso universal o no qué va a pasar con el baño son temas que vamos a retomar en la segunda mesa no vamos a adelantar son elementos que nosotros tenemos que ir poniendo en la mesa entonces son elementos que van en un manual de convivencia porque si yo veo un niño que entra constantemente al baño de las niñas ¿lo voy a sancionar? ¿lo voy a mandar a la casa? ¿o porque se quiere venir con un uniforme que no quiere ¿lo voy a enviar a la casa? por eso la ley es explícita ahora en que los niños no se devuelven por cualquier cosa solo en el caso que pongan en riesgo la vida de alguien pero no por el pelo no por el uniforme yo puedo buscar otras sanciones pero es la educación de la convivencia ahora ¿cómo educo en convivencia? bajo los derechos humanos pero los derechos humanos que alcancen para todo no estos derechos humanos que a veces los aplicamos a algunos pero los otros se nos olvidan con este ejemplo puedo cerrar un poco porque cuando nosotros hablamos del respeto en los manuales de convivencia le insistimos a los niños el respeto el respeto el respeto como que la situación de respeto solamente se da o hacia el alumno hacia el estudiante o entre pares pero cuando hablamos de la falta del respeto por ejemplo cuando yo hablo de que Dios va a castigar al que se cambie de sexo por ejemplo dentro del aula porque eso se habla dentro del aula ¿quién sanciona a esa persona que le está hablando a un niño o a una niña que se está identificando recientemente y que se está creando en esta vida y ahí no hablamos de respeto vamos a tomar ese punto importante de la violación de los derechos que se dan en lo cotidiano Ramón ustedes como móvil han elaborado algunos materiales educativos que se han podido difundir en diferentes ámbitos uno de ellos es el manual de educando la diversidad 2010 y el año pasado también el muy conocido Nicolás tiene dos papás te quería preguntar ¿cómo han sentido ustedes la recepción de parte de los establecimientos educativos con este material y cómo se ha utilizado? ¿cuáles han sido en el fondo los efectos positivos de poder contar con este material que antes no existía? Bueno buenos días para nosotros es muy satisfactorio estar acá creo que la biblioteca del Congreso Nacional tenga jugado un rol muy importante en la promoción de los derechos y también un labor muy importante a nivel informativo de hecho yo creo que gran parte de los análisis que uno hace para poder avanzar en la igualdad de derechos son los que toma de la página web de la biblioteca y aprovecho de felicitar porque el trabajo que realizan ahí es bastante riguroso que es algo que pocas veces se ve en el ámbito académico y sirve demasiado para que uno pueda sacar sus mejores conclusiones y puntos de vista eso por ese punto bueno el manual educando la diversidad algún problema que siempre tiene en nuestro país es que tiene su memoria bastante corta o desconoce lo que sucedió con anterioridad y la verdad es que fue más polémico que Nicolás tiene dos papás causó mucho más impacto en esa época que le causó este cuento porque en definitiva lo que hizo fue llevar la temática a la aula de enseñanza media y básica y lo que provocó fue una movilización de norte a sur en el país de todos los grupos opositores a nuestros derechos principalmente pensando en grupos ultra religiosos pero además de eso de provocar este gran rechazo en cadena la iglesia católica sacó un manual alternativo a este manual que todavía existe los salesianos lo sacaron que todavía está en circulación y el manual dice claramente el manual de la iglesia que es en respuesta a este manual educativo entonces hubo yo diría un impacto de fondo mucho más mayúsculo que el que provocó Nicolás tiene dos papás ahora este cuento este libro educando la diversidad surgió del debate con cerca de 12 establecimientos educacionales uno cuando interviene en esta área siempre tiene que tener en consideración dos elementos que son las diferencias generacionales y las diferencias generacionales nos indican siempre que los jóvenes y los niños saben mucho más que los adultos respecto a estos temas que los adultos y uno cuando se plantea estos desafíos tiene dos problemas uno es que uno es movimiento de la diversidad sexual pero a la vez cuando quiere educar tiene que despojarse un poco del proselitismo entre comillas y uno tiene que equilibrar eso y la manera de equilibrarlo de llegar a un equilibrio sin duda es considerando las distintas generaciones las generaciones que entienden mucho más de estos conceptos nos demandan mucho más nos exigen mucho más porque no entienden ni comprenden la violencia ni la discriminación ni tampoco la toleran versus quienes discriminan ya sea porque nunca tuvieron la educación o porque simplemente toda la vida lo entenderon así y equilibrar esos dos elementos es bastante complejo y lo que hizo Educando a la Diversidad fue complementar ambos elementos consideró las voces de estudiantes de estudiantes de enseñanza media de apoderados de profesores y fíjense que además se consiguió el respaldo académico de algunas universidades de manera que no apareció el movimiento de la diversidad solo difundiendo un libro de estas características y lo que resultó fue que el proceso que tuvo es bien interesante porque al lanzarlo un desafío que teníamos era que los colegios que habían participado de la elaboración del manual lo lanzaran con nosotros 24 horas antes de lanzar el manual empiezan a llamar uno a uno los colegios y empezaron a caer a caer uno a uno y dijimos bueno lo vamos a lanzar solo que triste porque en definitiva significaba que nuevamente el movimiento homosexual quiere dominar la mente de los niños ese era el mensaje si tú no tenías una imagen mucho más integradora que era lo que proponía el texto y felizmente hubo un colegio que apechugó que dijo vamos a estar fue con cerca de 100 estudiantes y profesores y apoderados a lanzar el libro y decirlo yo lo voy a ocupar lo vamos a usar como material de aula y no solamente lo vamos a tener en la biblioteca y comenzamos la distribución de una manera bastante reservada ningún colegio en la actualidad ese texto lo tienen cerca de 600 colegios entre el año 2010 y 2012 ningún perdón 2008 porque esto fue de 2009 una primera edición 2009 y 2011 ningún colegio quería decir que lo tenía y en la actualidad el que lo tiene dice que lo tiene y ahora salta Nicolás Tiene Dos Papás sucede lo mismo el Nicolás Tiene Dos Papás está en cerca nosotros estimamos cerca de 300 jardines infantiles todavía ningún jardín infantil quiere decir que lo tiene pero estamos convencidos que entre años más van a decir que si lo están utilizando como material de aula pero ustedes han visto como en lo concreto como se trabaja con los niños y las niñas el cuento las actividades el enfoque que le dan las educadoras educadores de párvulo Sí, claro el cuento es muy especial porque cuando tuvimos que hacer muchas charlas en algunos jardines donde preguntaban cómo lo uso y ahí uno se da cuenta que el problema no eran los niños sino que era el educador que no tenía claridad sobre cómo usarlo y lo que se orienta es en hacer entender esto es muy práctico la verdad es que no hay una estrategia ni hay una metodología para hacer entender al resto o transmitir al resto que hay distintas formas de familia simplemente tú tienes que estar convencido de eso porque cuando los educadores o los parvularios nos preguntan cómo lo explico la pregunta que uno se hace es es que es tan fácil explicarlo como te digo yo que es tan fácil explicarlo y luego uno le dice bueno son dos padres o dos madres y en definitiva lo que tienes que decir es que las familias son diversas y lo primero que tienes que hacer es creerte eso y luego eso se va a ir solo no necesitas de un manual que te diga cómo explicar esto no necesitas de teoría que te diga cómo explicar esto sino que simplemente tienes que estar muy convencido de que tú respetas y estás abierto a comprender otras formas de familia hemos visto que no han llegado muchas cartas de padres o madres que cuando lo leen le comentan algún trozo del cuento con mucho temor y es el mismo niño o niña el que le dice pero obvio nunca hubo las preguntas fíjate que cuando elaboramos el cuento nunca hubo las preguntas de los niños que todos temían que iban a hacer por ejemplo las preguntas que todos temían que iban a hacer era ¿es posible que hayan dos padres cuando yo siempre he conocido un padre y una madre? que era el temor que siempre había nunca un niño preguntó si era posible o no dio por hecho que eso era una realidad y que podía ser posible un elemento que fue muy difícil de manejar y que consideramos que era muy relevante incorporar era lo de la madre de él de Nicolás que fue un debate muy profundo porque eso sí consideramos que era relevante porque la pregunta lógica es ¿de dónde nació? ¿cómo llegó ese niño a esa niña al mundo? y esto yo creo que es el mensaje más relevante y es de una madre y la manera más integradora de incorporarla era que la madre no tuviese conflicto con la pareja homoparental sino que fuese amiga y eso creo que resultó de manera positiva Hablando de este cruce con poblaciones más específicas o estas otras diversidades que sean en los espacios educativos sobre todo que es como la segunda gran sociedad a la cual nos enfrentamos todos y todas está con nosotros acá Sebastián que bueno es abogado él tiene un trabajo en diversidad sexual pero ahora está hablando aquí sobre el servicio social de la discapacidad y quisiéramos saber cómo también en este caso una población que ha vivido situaciones de discriminación históricas donde el enfoque también que sea la sociedad muchas veces es de sujeto más bien de lástima y de sobreayuda a un sujeto de derechos ¿cómo se cruzan estos temas? ¿ustedes tienen información de personas con discapacidad que han vivido situaciones de discriminación producto de suborientación o identidad de género? ¿y cómo se han abordado ese tipo de casos? en el estado hay un desarrollo bastante embrionario todavía respecto de la institucionalidad antidiscriminación y esto se ve aún más agravado cuando nosotros consideramos que hay que en una persona pueden concurrir distintos factores de discriminación que es lo que en el sistema internacional universal de derechos humanos se llama la discriminación múltiple e interseccional de hecho hace poco los comités que han examinado a Chile en distintos tratados particularmente el año pasado se presentaron tres informes este tema de la discriminación múltiple e interseccional fue transversal a estos tres comités que observaron la institucionalidad que existe en el país al respecto y le recomendaron al estado de Chile avanzar en este sentido de crear legislación que considere la discriminación múltiple y también políticas públicas que vayan en este mismo sentido ahora hablar de discapacidad y hablar de diversidad sexual es hablar de dos grupos históricamente discriminados que estuvieron por mucho tiempo invisibilizados o sea Zuliana lo manifestaba muy bien y quizá la invisibilización no tener la manera antaño de poder referirnos a estos grupos era justamente una violencia sistémica que se ha ido superando poco a poco yo creo que la ley antidiscriminación fue un avance en ese sentido considera ambas categorías y ahora en general respecto de las personas con discapacidad sobre todo problematizando cuando tienen además una sexualidad diversa pueden ser homosexuales en fin o una identidad de género que no corresponde a su a su genitalidad o a su sexo registral en fin es aún más problemático porque generalmente se piensa que las personas con discapacidad no tienen como si no fueran que son personas que no tienen esta arista como cualquier otra es decir la de la sexualidad y se les niega constantemente sus derechos sexuales y reproductivos por ejemplo este es todo un tema también dentro del sistema internacional cuál es la mirada que los estados le entregan a las personas y cuáles son las posibilidades para que puedan ejercer todos los derechos y todas las distintas aristas que conlleva el mismo estatuto de la personalidad entre ellos la sexualidad entonces es problemático o sea las personas con discapacidad no son seres espirituales sino que son seres de carne y hueso y que también tienen manifestaciones sexuales no son ángeles ni niños eternos o niñas eternas como muchas veces los veo constantemente se les infantiliza y eso es un tremendo error ahora esto también es un tremendo desafío para nosotros como Estado cómo afrontamos esta situación en el Servicio Nacional de la Discapacidad particularmente no nos han llegado casos en donde se crucen ambas situaciones generalmente la discriminación que sufren nuestros usuarios está más bien dada simplemente por la discapacidad pero esto revela algo que en definitiva es un tema tan invisibilizado que ni siquiera es capaz de manifestarse o que todavía no se considera ni siquiera la denuncia en ese sentido ¿y cuáles son las herramientas legales que tienen las personas cuando se ven enfrentadas a una situación de discriminación? ¿cómo se puede abordar desde lo familiar desde lo educativo desde lo social o cuando incluso la propia persona a veces quiere denunciar hechos que han sucedido dentro de la propia familia? a ver yo creo que en el ámbito de los derechos humanos hablar directamente de cuáles son las acciones que tiene una persona para resguardarse o para corregir una situación de vulneración no es lo primero siempre uno debería apuntar primero a las medidas de promoción de educación de sensibilización y nosotros al menos desde el servicio los temas de discapacidad los promovemos también desde esta perspectiva es decir sensibilizar a los agentes del Estado y también al resto de la ciudadanía respecto de esta mirada que es también una mirada de derechos humanos y eso es muy importante manifestarlo y bueno pero esto sabemos que no es suficiente y que a pesar de todos los esfuerzos preventivos siempre van a haber situaciones en donde las personas sí se van a ver vulneradas en sus derechos entonces es importante también que las personas sepan cuáles son los mecanismos que tienen para poder accionar o sea en el ámbito educativo por ejemplo si se da una situación de discriminación nosotros también tenemos una institucionalidad relativamente nueva que da respuesta a eso la superintendencia de educación es decir hay herramientas en fin la ley antidiscriminación también es un mecanismo que está a la mano las personas con discapacidad tienen una acción especial regulada por una ley particular que se entabla ante los juzgados de policía local que eso le da también una mayor cercanía y quizás una mayor rapidez para solucionar un determinado problema entonces claro yo creo que los dos aspectos son importantes los aspectos para prevenir la discriminación que para mí son los fundamentales pero también está la reacción ante eso que son las acciones judiciales muchas gracias Zuliana usted en su rol político acá dentro de la quinta región que lleva bastantes años tiene conocimiento de casos de niños niñas adolescentes de la comunidad población LGBTI que han sufrido algún tipo de discriminación en su ámbito escolar o familiar ¿le ha llegado ese tipo de información? ¿y cómo se ha abordado también a nivel regional? también he tenido muchas denuncias debido a eso donde compañeras tran han sufrido discriminación dentro bueno violación dentro de sus familias también porque yo creo que también se habla mucho de que pucha una persona fue violada pero a veces violada dentro de la familia misma ¿me entiendes? porque como te digo yo ahora se habla del tema de los niños pero antiguamente no se hablaba del cuidado de los menores no se hablaba de esas cosas imagínate yo viví pues como te digo yo yo estuve en casa de menores estuve en internado y se vivía toda esta violencia incluso mucho más que a lo mejor no me lo van a creer nosotros íbamos violada hasta por los propios carabineros porque nosotros llegábamos a la subcomisaría de menores que era una subcomisaría que estaba aquí en el Cerro Alegre donde el furgón era la mosca azul que se llamaba antiguamente entonces llevaban a menores de edad a veces llegábamos tarde y llevábamos casi no teníamos para comer ni cagar de hambre con permiso de ustedes disculpen que le hable así pero yo soy franca para decir las cosas no me hago tanto la cursa de hablar así lo que uno vivió entonces a veces teníamos que hacer algo con los carabineros para que les pudieran dar un pedazo de pan ¿me entiendes? sobre todo en las cárcel también porque antiguamente en las cárcel no había menores de edad tampoco entonces nosotros como llegábamos vestidas de mujer yo tenía 14 años 15 años pero me hacía pasar por más edad llegábamos a las cárceles donde nosotros éramos torturadas donde se los metía un calabozo se los tiraba la comida por debajo porque no podíamos salir a la población porque la gente alrededor los peloteaba los metía a las cerdas los violaban y hacer lo que crean con nosotras igual que en las casas de menores entonces digo me alegra me alegra te lo juro hoy en día de la edad que yo tengo 52 años que se hable que se hable de los niños que se hable del cuidado pero falta falta mucho porque yo creo que todavía en los internados siguen pasando estas cosas y dentro de las familias también y esas denuncias que a ustedes le han llegado ¿cómo se han encauzado? ¿dónde las han derivado? ¿cómo se han enfrentado? mira más que nada nosotros la hemos derivado la fiscalía o la hemos solucionado a veces hablando con las familias porque a veces mira nosotros bueno yo llevo 15 años como dirigente a un sindicato de transgénero el primero en Chile que trabajamos nuestras compañeras viviendo con VIH privada de libertad y personas que trabajan en el comercio sexual de ese fue nuestro tema de trabajar de la violencia que sufrieron nuestras compañeras al salir a trabajar de los maltratos las violaciones entonces ahí nosotros formamos un sindicato de 200 transgéneros aquí en el puro Valparaíso imagínate en el medio regional donde empezamos la lucha donde imagínate uno iba a la municipalidad hoy en día imagínate yo me siento feliz de estar en la municipalidad de estar en un asiento sentada ahí porque antes estaba detrás y nosotros éramos un bicho raro para ello se lo escondía entre medio de las cortinas veníamos al congreso que hoy en día imagínate era difícil a mí me emocionan todas estas cosas de todo lo que viví porque yo soy nacida y criada en Valparaíso y desde estar donde estoy de ahí él tenía una votación en Valparaíso es por la lucha que habíamos dado por el reconocimiento de la gente sabemos que hay gente todavía que todavía tiene esa mentalidad homofóbica pero a veces uno le da a entender y conversa con ellos con gente mayor le digo pucha no hay que discriminar a nadie apoyemos a nuestros hijos apoyemos a nuestras generaciones a que no pasen lo mismo que nosotros porque nosotros no podíamos andar vestida de mujer en la calle dentro de la familia era terrible la mayoría de nuestras compañías eran violadas dentro de la familia las torturas que pasábamos las comisarías que hoy en día dentro de la municipalidad tenemos personas retiradas carabineros retirados que a nosotros los torturaban los torturaban en las comisarías porque llegábamos vestidas de mujer en los palopostos los torturaban y entrábamos en los calabozos en desnudas porque no podíamos entrar con panty no podíamos entrar con ropa nada porque decían que los podíamos ahorcar y cosas al otro día nos teníamos que pasar con un abrigo porque nos podíamos pasar a los juzgados vestidas de mujer porque los jueces ni hablaban con nosotras nosotros siempre fuimos un bicho raro hoy en día que empezamos a trabajar y que muchas organizaciones están trabajando estos temas se está hablando del tema se está hablando porque nosotras los tenían como enfermas que no éramos normales lo que éramos de andar pintada de andar vestida de mujer y hoy en día porque uno en la calle la gente te mira entonces dirá pucha que es lo que no es que te hiciste entonces todo eso hoy en día la gente cambia no como antes no porque andaban los chicos estudiantes en la calle nosotros salíamos pintar a comprar porque como trabajamos comercio sexual en la noche dormíamos todo el día entonces la tarde bajábamos a comprar y bueno nos faltaban los estudiantes niños jóvenes los gritaban de un todo de un todo de un todo de un todo entonces hoy en día eso ha cambiado y eso es bueno a mí me alegra de participar de poder plantear los temas a fondo de la realidad del tema trans porque nosotros antes no éramos trans nosotros éramos transformistas éramos travestis que nos vestíamos de mujer para engañar a los clientes en la noche y hoy día el tema trans es bueno hablar del tema trans no solamente trans masculino trans femenino también el trans masculino que hoy en día también está está saliendo a la luz era como disculpando era como todos estaban escondidos en el clóset nadie quería salir del clóset por el que dirán por la familia por los apellidos por la vergüenza que podían tener hoy en día no yo le digo a la gente imagínate que conozco carabineros que son homosexuales y conversan conmigo tienen una libertad de conversar conmigo le digo pero sal no por mi familia por lo que dirán porque dicen pucha salen carabineros que llegaron pero dentro ya tú estás saliendo la pantalla pero fuera de la pantalla después pueden pasar muchas cosas o con gendarme se declara homosexual lo van a reconocer ahí dentro de lo interno y lo van a tratar imagínate como los tratan a nosotras como los van a tratar a ellos entonces a veces yo creo que también no quieren salir los roperos por el respeto del que dirán todavía porque todavía está ese tabú todavía está escondido falta mucho todavía que aprenden y eso es lo bueno de la oportunidad que se los de sí las organizaciones de niños niñas trans también reconocen mucho el trabajo que ustedes han hecho abriendo los caminos sin ustedes a la bandera a lo mejor lo que estamos pensando ahora habría pasado muchos años más para que pueda ponerse acaso sobre la mesa antes de darle la palabra a Rosa quisiera preguntarle a Ramón ¿han pensado ustedes justamente en estos temas de poder editar otros textos que hablen de otras diversidades otras orientaciones otras identidades de género un poco siguiendo la línea de lo que ustedes ya están haciendo para seguir educando en primer lugar no somos una editorial nuestro objetivo no es escribir libros ni libros se ha dado pero no está nuestro sí es importante considerar a la hora de tomar esas decisiones el pulso cultural y el pulso de los problemas que se están dando quisiera comentar para poder responderte dos episodios que para nosotros fueron muy decidores en cuando nos decidimos por tomar una iniciativa de esto de escribir algo en el año 2002 cuando ya llevábamos cerca de cuatro años atendiendo escolares LGBTI que se atrevían a decirlo llega una chica con ocho compañeras a nuestra sede a pedirnos la clásica orientación que te piden porque había sido discriminada se sientan las nueve chicas y le digo bueno comentennos cuál es su problema lo que pasa es que hay discriminación en el colegio y yo les pregunto cuál es la afectada y me dice las nueve y yo le digo como que las nueve son lesbianas sí y eso para nosotros fue a que pasó algo aquí pasaron muchas cosas de que hubiese pasado eso primero que las chicas lesbianas estaban diciendo entre ellas que eran lesbianas en mi generación yo no le comentaba ni al mejor amigo que era gay aunque podía sospecharlo pero no era un tema que se hablara uno ni con su mejor amigo que tenía la certeza que podía ser que él le comentaba y aquí había un cambio cultural que los jóvenes LGBTI ya en el 2002 entre ellos estaban sociabilizando y en consecuencia cuando los jóvenes los adolescentes se osabilizaban entre ellos estaban teniendo otra calidad de vida sus primeras experiencias sexuales probablemente iban a ser con gente de su edad mi generación está muy marcada por gente que tuvo relaciones sexuales con gente mucho más adulta que la que uno que la edad más cercana a uno por ejemplo sus amistades con quien podía comenzar iban a poder comentarlo con gente de su propiedad y eso nos da un un cuadro que tú dices hay que darle a la enseñanza mágica hay que darle a la enseñanza media y así fue como avanzamos a ese manual y con Nicolás tampoco fue gratuito también surge de algo llega una señora con un chiquitito de 8 años a la sede a pedir ayuda mucho muy común y fíjate el perjuicio de uno también cuando uno se mete mucho en esta lucha no tiene que tener prejuicios yo cuando la veo y digo a la madre lesbiana que le quieren quitarle el hijo uno ya se siente la pose de más o menos como uno podría ayudar a la conversación y le pregunto cuál es el problema y dice es que a mi hijo es que mi problema es en mi chiquitito me acuerdo se llama Lisandro cuál es el problema de Lisandro yo prefiero que él le cuente y el chico de 8 años me dice mi profesora me pellizca me golpea me tira del pelo porque dice que yo soy muy niñita y ahí se te cae el cuadro de nuevo y de nuevo fue como aquí algo pasó en el país es como es otro tipo de denuncia es otro que es muy negativa que es muy cruel pero al mismo tiempo te da cuenta te da dando cuenta de cuánto hemos avanzado porque primero viene una madre con su niño preocupada porque no sabe lo que hace y le pregunto la señora me cuenta además que su esposo es camionero y que estaba de acuerdo con que yo hubiese ido al movimiento homosexual a pedir ayuda entonces eso te da como un empuje a poder decidir qué es lo que viene qué es lo que falta y en qué tú podría aportar al momento que uno opta por una publicación y yo creo que la próxima tenemos una próxima que no tiene que ver con esto que tiene que ver con las universidades pero la que vendrá después de esa creemos que sin duda apunta sin tenerlo decidido todavía a las dobles discriminaciones y quiero concluir visitando muy claro cuando el gran Pedro Lemebel decía por ejemplo que ser maricón y pobre es mucho peor que ser solo maricón y yo creo que las dobles discriminaciones en la realidad de la gente homosexual gay o trans en el mundo de las personas con síndrome de Down por ejemplo me imagino que debe ser la imposibilidad de poder dialogarlo es tan gravitante que te obliga a en algún momento a tomar eso yo creo que el desafío como movimiento al menos del móvil apunta sin duda a las dobles discriminaciones hacer sociedades ahí entonces más mesas de trabajo Rosa quería decir algo tomando lo que estaban contando yo creo que la sociedad más que apuntar a buscar dónde están las discriminaciones yo creo que la sociedad debiera apuntar a la libertad del cuerpo a aceptar al otro como quiera estar y de ahí parte no sé desde la mujer si quiere ser mamá desde el hombre si se quiere vestir con ropa de mujer desde el niño que tiene alguna discapacidad cognitiva si quiere estar con otro con discapacidad cognitiva porque también fue un tema en algún momento ¿no es cierto? yo creo que la libertad del ser humano es la que está aquí en la mesa en este momento y esa libertad del ser humano es la que nosotros no le tenemos que pedir al otro permiso para ser como somos como no tenemos que pedirle permiso como usted decía a carabinero porque la bella vestida de mujer tenía como la autoridad de hacer lo que quisiera entonces yo creo que ese es el tema que nosotros tenemos que trabajar como sociedad la promoción como decíamos de los derechos pero en ese derecho del otro también porque a veces siempre vemos el derecho como lo que yo puedo hacer pero termina ese derecho cuando el otro también puede hacer de su vida lo que quiere sin perjuicio de un tercero también quiero preguntar cómo estamos en el tiempo para ver si pasamos a las preguntas del... ¿sí? muy bien ¿alguna cosa que quieran acotar antes de que nos enfrentemos a las preguntas y comentarios? claro mira yo creo que aquí se habla mucho del tema de la diversidad sexual los conversamos las organizaciones trabajan el móvil ha tenido un buen trabajo a nivel nacional varias organizaciones que hay también varias organizaciones pero aquí el tema va más allá creo yo es trabajar con los funcionarios trabajar con los profesores ¿me entiendes? darles taller sobre todo también con la familia eso es lo más importante porque antiguamente imagínate que nosotros cuando caíamos detenía siempre llegaban funcionarios nuevos y los antiguos lo inculcaban a las personas nuevas el maltrato los desnudaban imagínate cuando nosotros caíamos detenía a las cárceles los desnudaban delante de todos de todos de todos de todos ¿me entiendes? entonces los más antiguos mandaban a los más jóvenes para no apretarse ellos para eso pero era la risa la risa la risa por eso hoy en día veo veo personas trans jóvenes de los que todavía están sufriendo esto todavía están sufriendo dentro de la familia el rechazo ¿y por qué? porque tenemos que hablar más fuerte los temas irse más a fondo y que bueno que hoy en día aquí en el congreso se estén hablando estos temas muy importantes ¿me entiendes? porque tenemos algunos parlamentarios que opinan distinto cuando llegan de opinar porque a todos los ponen en un saco disculpan a todos en el mismo saco y no aquí hay gay hay lesbian hay trans ¿me entiendes? imagínate que te puedo hablar como decías tú que lo interrumpí antes no te pude hablar es de la agresión y asesinato en la región en la región de Valparaíso donde ha sido la agresión y asesinato grave grave aquí donde antiguamente no se salía a la luz no salía a la luz el asesinato la agresión a nuestras compañeras trans hoy en día se sale a la luz pero ahí quedamos imagínate cuando me mataron una chica trans en Viña del Mar estaba el abogado y el fiscal ahí mismo y ¿sabes lo que dijo? un cacho más entonces ¿de qué estamos hablando? también hay donde tenemos que capacitar a los fiscales a los abogados porque nuestras compañeras viven a veces cayendo detenidas por ofensa por un filo de cosas que hoy en día es bueno entonces eso es el más tema de hablar más fuerte de estos temas de la diversidad sexual en los colegios ¿me entiendes? trabajar con las policías trabajar en general con todo muchas gracias Juliana ¿alguna persona del público que quiera levantar la mano y hacer algún comentario? preséntese y luego mi nombre es Susana Castillo soy coordinadora del programa integración de la comuna Olmue sé lo que es la ley de inclusión porque estoy súper inmersa ahora actualmente en este proceso que ha sido un proceso súper difícil estamos sensibilizando lo que más podemos con los profesores con los directores con los jefes de DAIME en nuestro caso es un proceso que ha sido que cayó así como muy rápido a los establecimientos educacionales nuestra sensibilización a nivel de lo que es educación ha sido muy complicado durante el transcurso de estos pocos meses que hemos estado trabajando yo quiero saber cómo van a sensibilizar ustedes en relación a la inclusión dentro de las escuelas a los docentes los docentes están en la política de que a mí no me va a tocar todavía no me toca no es mi problema todavía no tengo ningún caso entonces yo creo que falta mucha cercanía hacia los establecimientos educacionales a lo mejor el llegar a un texto llegó el texto pero cómo le enseñamos al profesor cómo trabajarlo lo que explicaban aquí ¿quién le dijo al profesor a los educadores de párvulo? ¿cómo tú le presentas ese texto a los niños? ¿con qué enfoque? hay que reconocer también que tenemos educadores que ya tienen más de 20 30 años de experiencia dentro de un aula ¿cómo le cambias tú la mentalidad a ellos? entonces yo mismo me gustaría saber cómo van a aportar la sensibilización dentro de las escuelas porque si lo vemos dentro del aula tenemos que sensibilizar primero yo soy educadora y he estado hacia un proceso largo entrar y trabajar con un profesor dentro de un aula un profesor que ya ha 20 30 años dentro de un aula donde nosotros éramos unas personas invasoras entonces hay temas que la inclusión la ley de inclusión es amplia no solamente en el caso de nosotros que tenemos el programa de integración hay este tema que es un tema que a veces no se toma literalmente no se toma mi comuna es una comuna guasa machista entonces es importante ese tema sensibilizarlo gracias Susana sí sabemos de muchos casos de niños niñas y adolescentes de situación de discapacidad o de comunidad trans que han buscado 7, 8, 10 colegios y algunos han vuelto a su casa con clases particulares entonces ¿quién quisiera responder a esta pregunta? ¿cómo trabajar dentro del aula con los profesores y las profesoras capacitando a los apoderados y las apoderadas? bueno yo puedo partir porque en rigor yo trabajo en educación te apoyo totalmente porque ha sido un trabajo bastante difícil yo ahora he tomado la decisión incluso cuando parto las capacitaciones de plantearles que yo no hice la ley porque llega un momento en que la discusión es tan álgida y los comentarios son bastante fuertes en que uno se piensa que al final uno es como la que ha redactado la ley y a uno le discuten yo discrepo un poco con respecto a la edad me ha tocado profesores que vienen saliendo de la universidad y tienen un discurso como tal de decirme que los profesores de integración que los niños con síndrome de Down deberían seguir en las escuelas especiales porque ese es su lugar bueno yo planteé bueno entonces todos los homosexuales y las lesbianas debieran educarse en un colegio diferente sin embargo yo les devuelvo la pregunta y les digo ¿dónde nace un niño con síndrome de Down? y ¿cómo dónde nace? ¿dónde nace? en un hospital y ahí el hospital tiene solo niño síndrome de Down o ¿dónde vive un niño con síndrome de Down? vive con adultos con otros niños normales entre comillas pero yo creo que partir en la escuela tiene que ver con derribar las creencias antes de entrar a trabajar en el aula necesitamos trabajar porque los profesores cuando uno trabaja es todo sí sí pero cuando uno empieza a aislar fino como se dice cuando yo le pregunto por lo del baño por ejemplo es ahí donde uno empieza a encontrar el patrón de creencia que tiene como que efectivamente hay personas que merecen más respeto que otros y eso ya es un cambio cultural entonces no es ¿qué tipo de reuniones? ¿qué tipo de situaciones? nosotros lo que hemos estado haciendo primero es tomar el diseño universal de aprendizaje que el diseño universal de aprendizaje nos permite no tan solo trabajar las necesidades educativas especiales como aprendizaje porque tengan problemas para aprender sino por ejemplo cómo motiva a un estudiante un estudiante que tiene una clase de sexualidad que le están hablando solo de parejas heterosexuales es difícil que se motive y escucha al profe entonces yo tengo que ampliar el concepto no es que yo le enseñe a ser mamá y papá que diga a Nicolás le enseñen a los dos papás sino que lo que le tengo que explicar que existen otros tipos es como ampliarle el vocabulario porque no es como le voy a hacer la clase a los niños gay hoy día no no tiene que ver con eso tiene que ver con que voy a hacer la clase para todo el estudiantado que tengo y ese estudiantado al que yo tengo visión por eso tengo que saber el aula que tengo cuando yo pregunto ya pero ¿cuántos niños hiperactivos tiene? ya ¿cuántos niños con síndrome de Down tiene? ¿cuántos niños con alguna tendencia sexual diferente tienen? porque claro la necesidad no se conversa porque algunos no son evidentes tampoco pero más allá de eso es pensar que mi curso no necesariamente tiene que tener lo que la normalidad me ha dicho siempre tengo familias diferentes y con los estudiantes ¿cómo lo enfocas? o con las familias también porque muchas veces vemos que una de las barreras tiene que ver con que no quiero que mi hijo o mi hija tengan de compañero o compañera a tal o cual estudiante bueno yo planteo bueno nosotros no trabajamos directamente con los estudiantes trabajamos con el equipo directivo los profesores bueno todo lo que es el mundo adulto incluyendo los apoderados lo que permite un poco la ley de inclusión es que no es tan solo la ley de inclusión un mandato a los establecimientos también tiene tiene este nexo con la familia porque dice que ahora la familia se compromete con el proyecto educativo del establecimiento y sus normas de convivencia no es como antes que solamente lo tenía que conocer por lo tanto en ese momento yo hago un paréntesis en la escuela y planteo que estas son las normas de este establecimiento por lo tanto es necesario el respeto aquí adentro y esa familia que plantea de que yo no quiero un niño trans por ejemplo dentro de la sala porque me puede contagiar al otro es empezar a educar de que el espacio educativo no es para algunos sino que el derecho a la educación es para todos y todas entonces no es que la familia decida quién está dentro de la sala o no es como lo que yo planteaba recién ahora no es que yo tenga que pedirle permiso a otro ser humano para vivir o existir pero esa es educación educación en todos los niveles no es tan solo a los profesores a los apoderados al que abre la puerta porque el portero le puede decir uy ya viene con la ropa de la niñita con esa bienvenida a las 8 de la mañana nadie después quiere entrar a clase después no va a querer ir a la escuela si muchos decimos tenemos mucha diserción escolar pero no todo tiene que ver con el aprendizaje también tiene que ver con la recepción que yo tengo de mi diversidad dentro del aula alguna otra pregunta yo quisiera complementar un poco un elemento de mucha relevancia en el trabajo en el aula que a nosotros no ha resultado relativamente bien tiene que ver con los ejercicios de empatía yo creo que cuando el docente o el estudiante es puesto a una situación concreta que le sucedió a otro o que le pudo haber sucedido a él mismo y eso se dialoga genera un aprendizaje bastante no sé si es aprendizaje pero es una comprensión del problema mucho más rápido que la mera exposición ha habido casos donde nosotros para resumir por ejemplo para explicarte en el 2002 nosotros íbamos a los colegios por favor déjenos entrar ahora tenemos una lista enorme de colegios a los cuales no podemos ir porque no alcanzamos a llegar entonces hay una demanda muy importante de colegios que están demandando por saber más de esto y eso hay que aprovecharlo y ahí es muy importante el abordaje que uno hace de quien identifica como eventualmente discriminador o eventualmente homófobo nosotros trabajamos mucho con la comprensión de ese fenómeno hay un para hacerlo muy concreto hay un caso donde una jefa de UTP existen todavía que ejecuta esa labor se sintió muy presionada por la dirección del colegio por los estudiantes porque había sido acusado homófoba y todo el colegio la apuntaba como homófoba y ella andaba por el colegio con el temor de que la echaran del colegio y el director nos invita a que conversemos con la señora porque no sabía cómo resolver el tema de que verdad había cometido un error pero tampoco la idea y la señora estaba a punto de jubilar le faltaba un mes para jubilar que se fuera con ese último recuerdo a la casa que se iba a ir con ese último recuerdo a la casa y ahí lo que hay que usar son otras estrategias tú no puedes satanizar no puedes violentar una enseñanza que esa persona recibió durante toda la vida y lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo y sabes lo que acordamos una cosa muy especial que va a pasar ahora para el 17 de mayo y dijimos ¿por qué no hacemos una actividad con todos los niños donde usted demuestre que no es homófoba? porque usted no lo es porque ella internamente de verdad creía que no lo era su conducta había sido homófoba pero su como visión le impedía ver eso y decidimos que porque lo propusimos y ella lo va a presentar como que una idea de conjunto de que vamos a usar la bandera de la diversidad sexual la próxima semana en el colegio como una muestra de que ella es un gesto de ella de comprensión de que había estado en un de reconocimiento de error pero que al menos la blinda entonces el trabajo muy importante también cuando la comprensión del fenómeno de la discriminación no es un ataque sino que es mucha pedagogía y eso la instancia de aprendizaje para toda la comunidad vocativa hay una pregunta se pone de pie por favor y se presenta y su consulta hola buenas tardes ya no sé no sabemos yo estoy súper perdido así que no se perdí bueno mi nombre es Carlos Reyes soy psicólogo ahora trabajo en una escuela pública antes trabajé en el en el en temas proteccionales dirigidos por el Servicio Nacional de Menores pero en ONG y la verdad es que entrar desde el mundo no escuela a estar dentro de una escuela me ha permitido también empatizar con el mundo escolar porque tiende a ocurrir que los que no somos del área educativa nos aterra la normatividad del mundo docente y como precisamente ellos terminan violentando y generando vulneración de derechos a niños en cualquiera de las esperas incluida la sexualidad como es lo que se está hablando hoy pero la verdad es que yo creo que detrás de eso hay una hay una reflexión que a mi juicio es un poquito más antropológica que tiene que ver con el rol de la normatividad necesariamente las sociedades necesitamos normas y normamos porque le tenemos un pavor impresionante a lo no normado a lo que es incierto a lo que nos angustia y a mi me da la sensación que los docentes son una disciplina y recargo la palabra disciplina porque todas las ciencias humanistas somos disciplina es decir nos norman para ser como somos a los psicólogos etcétera que cree que efectivamente entregarán valores sociales a los niños y en ese concepto a ellos les cuesta mucho salir de de temáticas que les parecen antivalores cuando yo planteé el tema de la sexualidad en el colegio en que estoy que es un colegio que no voy a decir el nombre pero tiene una connotación marina uniformada y y además muy cristiana cuando planteo y leo la ley de inclusión también porque yo me ofrecí a traducirla y le explico el famoso artículo 13 que deriva a la ley Zamudio y le digo esto nos va a traer un problema como escuela a ustedes o sea me incorporé para estrategias persuasivas la verdad pero no estaba de acuerdo va a traer un problema el uniforme y la virgencita que tienen en la puerta les pareció interesante se asustaron más por lo normativo la verdad pero se generó discusiones sin embargo al día de hoy los profesores si bien se va a hacer un taller de sexualidad y se abrieron a esa temática la virgen se declaró que se iba a sacar de la puerta todavía está y todavía está y estoy seguro que todavía está porque se encomiendan a esa figura que les da seguridad y los normas entonces yo creo que detrás del saber del saber de esto que estamos haciendo acá de dialogar se ocupan mucho a los psicólogos tanto para bien como para mal para normal como gendarmes sociales a chiquillos desviados como el Cizarro y se dice que son enfermedades psicológicas cuando en el fondo son otros fenómenos según mi opinión y lo mismo ocurrió hace mucho tiempo con la sexualidad que estuvo en manuales diagnósticos de psiquiatría hasta los años 60 más o menos entonces quisiera destacar en la conversa nomás que en el fondo más que en hacer ciencia y educar a otro en torno a cómo incluir creo que lo fundamental es dialogar porque derechamente yo pensaba en la declaración de Zuliana y yo decía mi suegro habrá hecho empatía de lo que decía a ella precisamente la violencia que vivió en la infancia estoy completamente seguro que no o sea tiene que haber dicho se lo buscó me imagino a mi suegro de hecho pensaba en mi suegro que él mismo me dijo estoy de acuerdo con los homosexuales bienvenidos sean mientras no me seduzcan no me molesten no jueguen con mi masculinidad o no tengan derecho a adoptar ni a criar niños cosa que por supuesto a mí me espantó de hecho me fui muy ofendido pero debo reconocer que ese propio esa propia empatía personal mía y ofensa y rabia es un proceso que yo mismo trabajé estudiando psicología o sea yo antes de estudiar psicología probablemente hubiera hecho otro tipo de comentario entonces quiero insistir que lo más importante en mi juicio es precisamente dialogar no sé si hacer ciencia ciencia como estrategia como se generan revistas como se generan publicaciones como estrategia para generar contra saberes a los saberes normativos dominantes pero insisto la norma genera organización social ordena y por eso le cuesta tanto a la gente soltar y no pensar como se piensa tradicionalmente entonces quería instalar nomás con esa reflexión muchas gracias por supuesto claro yo creo que el comentario es muy interesante y lo puedo encarzar con lo que se nos enseña arquetípicamente de lo que es la educación que es sacar lo mejor de nosotros mismos o sea tanto de los estudiantes como de las personas que también nos dedicamos a los temas de educación yo soy profesor universitario además entonces claro y en ese sentido las unidades académicas la escuela la universidad en fin tienen un rol sumamente importante para generar la sociedad que nosotros queremos construir o sea yo creo que es muy políticamente incorrecto decir que no queremos una sociedad democrática o que no queremos una sociedad inclusiva de hecho las personas que discriminan jamás lo reconocen de una manera tan abierta siempre la discriminación es una cuestión muy oblicua muy difícil de escudriñar sobre todo la discriminación que es más sistemática y la que es más dañina en definitiva entonces plantear estos temas y adelantar la discusión de que los niños si tienen una si son tienen una diversidad o sea tienen una orientación sexual o que pueden manifestar una identidad de género a una edad muy temprana a los 4 o 5 años es virtuoso para justamente este paradigma democrático que a nosotros nos gustaría construir y en ese sentido hay instancias muy relevantes que el gobierno está proponiendo por ejemplo la misma ley de garantías de la niñez tiene este aspecto o sea la discriminación yo creo que está trabajada de un modo muy fuerte de mencionar específicamente que los niños no pueden ser discriminados por su orientación sexual incluso por su identidad de género lo que es muy problemático sobre todo para los paradigmas conservadores que imperan en la sociedad chilena entonces la escuela es muy relevante en ese sentido cómo se conforma comunidad cómo se encarza también el rol de la familia dentro del sistema educativo entendiéndolo en sentido amplio entonces adelantar esta discusión yo creo que solamente es una tremenda virtud para la sociedad muchas gracias Sebastián ahí hay una pregunta tratemos de hacer las preguntas un poquito más cortas o más dirigidas también por un tema de tiempo no por un tema de interés porque podríamos estar aquí más que nada un comentario mi nombre es Paulina trabajo acá en la biblioteca madre solamente un comentario me parece súper interesante esto de que en las universidades los colegios se trabaje este tema quizá un poco obligado no por voluntad sino por cumplir con una ley o un mandato pero creo que lo más importante es de dónde viene el niño que es la familia si la familia cría niños conscientes de lo que son responsables de sí mismos seguros y también acepta al niño los papás aceptamos a nuestros hijos como son vamos a criar a una sociedad mejor quizá una pregunta o un tema ¿cómo yo le podría responder a una madre que dice no, yo estoy segura que mi hijo es de comillas normal es hombre y va a ser hombre no me cabe en la cabeza que pudiera en el camino cambiar y hombre y hombre hétero además claro quizá eso dejarlo como como pregunta muchas gracias ¿alguien quiere si? hay otro ¿quiere comentar lo que nos acaba porque ya ya estamos un poco en el tiempo me están cortando por eso Zuliana mira yo quería decir al final lo que estaba hablando la niña ¿cómo te llamas tú? Paulina lo que estaba diciendo Paulina que dentro de la familia pero que a veces la madre pucha trata de apoyar al hijo a hija no importa de lo que sea pero va en el padre o a veces el padrastro que tenga o la madrastra que tenga porque hace poco pasó de una familia un niño tiene 14 años yo somos ese que hay y me dice yo le digo ¿y tú con quién vive? porque tuvo un problema en Falabella problema de discriminación fueron a hablar conmigo para poder ayudar lo que podíamos hacer yo le dije pero tienes que venir con tu mamá porque tú eres menor de edad yo no te puedo escuchar te ven con tu mamá y así conversamos y podemos orientarte qué es lo que puede hacer me dijo yo no vivo con mi mamá ni mi papá me dijo mi padrastro me dijo me pega me trata mal abusa de mí pero mi mamá trata de hacer todo lo que pueda entonces ahí me dolió a mí mucho de decir pucha todavía estamos ¿qué pasa? ¿qué pasa todavía que no podemos orientar a las familias a las madres a los padres pucha de la diversidad sexual como es yo creo que donde está más el tema y donde donde hay preocupación hoy en día es las comunas rurales ¿me entiendes? hay un desistema porque no se habla de estos temas hablamos en Santiago maestras temas lo que sale en la tele pero mucha gente a lo mejor no ve la tele ¿me entiendes? y pasan estos problemas porque mira yo te voy a hablar de la mayoría de mis compañeras trans oye lesbiana que están acá en la región de Valparaíso todas vienen de otros lados donde sufren discriminación por la familia entonces eso falta hablar como te voy a repetirlo de nuevo hablar de estos temas hablar con los profesores porque lo que estaba diciendo pucha ya yo llego al colegio y veo otro niño me va a decir pucha o le cuenta a la profesora señorita mire él viene vestido de mujer ¿qué me va a responder la profesora? ¿qué le va a decir al niño si no sabe del tema? voy a decir a lo mejor hasta que está enfermo enfermo o quizás ¿qué? ¿me entiendes? entonces por eso hay que entrar bien hablando de los temas y decir lo que pasa realmente en la familia voy a tener que cortar acá el tiempo porque pero les pediría una pregunta más sí bueno Eduardo Goldstein de la biblioteca se ponga de pie por favor al representante del móvil que me dejó pensando con sus relatos del homofóbico y de las compañeras de las ocho compañeras lesbianas ¿cómo hacemos este manejo del lenguaje para identidades que están en construcción? porque una cosa pasa digamos con en jóvenes que pueden estar cambiando orientación sexual una cosa es su conducta sexual su orientación sexual y otra es su identidad entonces uno dice claro un hombre que tiene sexo con un hombre una mujer que tiene sexo con una mujer no significa que va a ser obligatoriamente de una identidad sexual determinada un homofóbico tiene una conducta homofóbica pero no va a ser eternamente un homofóbico ¿cómo manejamos el lenguaje en la escuela para que no se estigmaticen ni se fijen las identidades cuando estamos en un mundo cambiando en una cultura cambiando y sobre todo en adolescentes que están en desarrollo esa es mi pregunta la pregunta del millón diría yo bueno dos elementos yo creo que lo más relevante algo relevante pero es que nunca hay algo más relevante es tener siempre en consideración el trato igualitario no estoy diciendo que usted dice no estoy diciendo porque entiendo donde apunta pero lo que yo el trato igualitario me refiero cuando uno habla de que las identidades o las orientaciones sexuales están en transición lo que primero tiene que asegurar es aplicar ese criterio con absoluta igualdad y por qué lo digo porque hay ocasiones que cuando un joven nos declara que es hétero nadie se cuestiona si está en transición cuando nos declara que homo es cuando nos preguntamos si podría estar en transición entonces lo primero es como aplicar el criterio de igualdad yo lo he visto mucho que cuando un chico se declara al psicólogo la profesora que se ve agobiada y no sabe qué hacer es como te fuiste al psicólogo porque se ve sobrepasado en cambio si el chiquitito a los cuatro años dice me gusta la niñita la sociedad lo aplaude y dice te gusta la niñita que bien primero es como el criterio de igualdad y segundo bueno por supuestamente claramente hay que tener en cuenta que no estigmatizar es tremendamente relevante y no encasillar a priori es tremendamente relevante para que la persona vaya siendo lo suficientemente libre y vaya descubriendo su propia naturaleza e identidad y yo creo que si el lenguaje así como encasilla perfectamente puede desencasillar es por eso por ejemplo que nosotros inventamos yo digo inventamos porque lo definimos porque no había una definición que al concepto homofobia le agregamos al concepto inventamos un segundo concepto que es conducta homófoba nosotros hacemos un manual de derecho humano y nos veíamos que elaboramos un manual un ranking de los homofóbicos todo el año que siempre le saca roncha más de algunos y dijimos pero esta persona dijo algo súper terrible contra los homosexuales pero la mayoría del tiempo la verdad es que ha sido como súper pro con nuestros derechos ¿cómo enfrentamos esta dicotomía? vamos a decir que un homófobo cuando casi toda la vida ha apoyado nuestros derechos pero tuvo un desliz que dijo algo bastante inapropiado y ahí es cuando conviene hacer como esta diferenciación yo creo que el lenguaje así como le digo encasilla también sirve para desencasillar y conducta homófoba homofobia orientación sexual y conducta sexual muchos chicos que tienen conducta chicas que tienen conducta alébica sin ser lesbiana mucha gente que tiene conducta hétero sin ser hétero entonces hay que dejar ser hasta que la persona sin presiones se define y diga yo soy esto o todavía no soy nada que también pues es una posibilidad que alguien diga yo todavía estoy en la fase de descubrimiento no sé si contribuyo con eso bueno muchas gracias bueno y ahora sí que estamos en el tiempo es una extensión ahí queremos hacer la entrega a las personas que fueron partícipes de esta invitación de manos de Marta que es trabajadora acá del congreso de un libro este libro se llama violencia sexual contra la infancia avances legislativos y sus desafíos es un texto que surge como iniciativa del anterior presidente del senado el señor Patricio Walker en colaboración con la biblioteca de acá del congreso es un texto que busca ser una guía para todas aquellas personas que están interesadas por razones académicas profesionales o personales por resguardar y garantizar los derechos de todos los niños niñas y adolescentes especialmente de aquellos que ven vulnerados sus derechos y que son sujetos de algún tipo de violencia hablamos también de aquellos tipos de violencia emocional psicológica física o sexual a su vez reseña los aportes que desde el congreso nacional se han hecho y se pueden realizar en el tratamiento y erradicación de la violencia sexual contra niños niñas y adolescentes así que esperamos también que ustedes lo puedan compartir que busquen las páginas web de los movimientos también porque yo estuve descargando algunos manuales y cosas estuve estudiando previamente ahí para que la gente lo pueda tener lo pueda imprimir lo pueda compartir Zuliana 30 segundos porque estamos en el tiempo bueno ya que estamos acá en el parlamento ya vemos organizaciones que está el móvil es de que por favor lo ayuden lo ayuden ya que no salgan en la tele disculpando con todo respeto de la ley de interés de género peleemosla y ayúdenla así que nosotros también participamos con ustedes apoyándonos le pedimos ese favor necesitamos una ley de interés de género para que lo sigan respetando por lo que somos muchas gracias bueno muchas gracias un aplauso para las personas que están aquí gracias